El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, se ha congratulado del anuncio de la Junta de Andalucía dando luz verde a la propuesta de delimitación como área de regeneración y renovación urbana a la zona de pescadería y avenida del mar, lo que permitirá ahora avanzar en la tramitación y redacción de los proyectos presentados por el Ayuntamiento a la convocatoria de ayudas del Gobierno regional para la rehabilitación de las viviendas del edificio del patio, la rehabilitación del conjunto de viviendas municipales de la calle Estrella Polar y la urbanización de la zona de Torreones. Hoy la solución al problema de las viviendas del patio está más cerca, ha asegurado Fernández Pacheco incluyendo la rehabilitación de este edificio como parte de la inversión en total estimada en 3 millones de euros de los tres proyectos que el consistorio ha presentado acogiéndose de esta manera a la línea de ayudas de la Junta para el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, que cuenta con una dotación económica de casi 40 millones de euros. Así lo ha trasladado en la reunión que ha mantenido con la Secretaría General de la Vivienda, Alicia Martínez Marín, la delegada de fomento de la Junta de Andalucía, Loisa Cabrera, y la concejala de urbanismo, Ana Martínez La Bella, así como con técnicos de ambas administraciones y de la empresa municipal de la vivienda Almería 21, con el objetivo de avanzar en aquellos temas de competencia de este departamento dependiente de la Consejería de Fomento, en los que conjuntamente vienen trabajando las administraciones. El alcalde ha enmarcado este anuncio en el cambio que en materia de política de viviendas ha producido con el Gobierno de Juanma Moreno, como así lo demuestra que por primera vez los ayuntamientos podremos optar a obtener recursos para acometer mejoras, no solo en el parque de vivienda municipal, sino también en viviendas privadas que se encuentran en una situación complicada en base a la situación socioeconómica de los inquilinos, ha explicado, refiriendo particularmente el caso de las más de 100 viviendas que configuran el edificio del patio, cuya rehabilitación podrá afrontar el Ayuntamiento gracias, sí, a la colaboración expresa de la Junta de Andalucía. Fernández Pacheco ha anunciado también que el Ayuntamiento será partícipe de cuantas convocatorias que en materia de vivienda ofrezca la Junta de Andalucía a los municipios y que tengan que ver con la regeneración, rehabilitación, con el comento del alquiler. Todo ello gracias a la sinergia establecida en el marco de colaboración y lealta institucional en que se debe producir entre administraciones, más aún cuando de lo que se trata es de solucionar problemas en beneficio de la gente, ha subrayado el alcalde.